Hubo un desbalance ahí tanto para el equipo de la Atalanta, creo que fue un golpe muy directo, muy duro, ya que el Real Madrid no contaba con su nómina completa, ya que tuvo que probar nuevos jugadores y la titularidad no estaba completa. Entonces creo que fue una roja que considero que para mí no era tarjeta roja, creo que fue un error arbitral y pues que para el Real Madrid fue como un momento de superioridad y pues que motivó al equipo para que pudiera ganar. Me pareció muy inteligente y muy destacado lo que hacía el lateral Mendy, ya que siempre jugó en los espacios del medio y Nacho era el que iba a relevar su posición en los momentos que él se interiorizaba dentro del campo. Y pues creo que en ese efecto la jugada del gol, que fue un muy buen gol y también un golpe duro fue la baja que tuvo pues Dubán Zapata, se lesionó muy temprano después de que hubo la expulsión del jugador de la Atalanta y creo que ya un delantero con tanta potencia a la hora de tener pues un jugador menos, creo que no tuvieron muchas opciones o muchas llegadas al momento de lograr o concretar una jugada de gol. Perfecto, perfecto. Muy bien, voy a hacer una pregunta y ustedes ahí de pronto el que la tenga clara me responde. Bien, vamos a hacer para que esto sea un poco más puntual, no sé si Adrián nos está escuchando. O dejo al Dumi. No, profesor, estoy escuchando, es lo que estoy tratando de estar, otro dispositivo. Ok, bueno, entonces, voy a hacer tres preguntas, la primera, ¿qué jugador expulsan? No el nombre, pues bueno, el nombre obviamente si lo tienen, ¿qué jugador expulsan? Un medio centro, profe, un medio campista. ¿Quién da más? Kevin. Profe, si no estoy mal creo que fue un volante, un volante serio. No sé si lo estoy mal o fue un lateral derecho. Bueno, paren ahí. Zambrano apuntó. Zambrano apuntó. Los tres puntos de vista que eran sus compañeros. Un lateral, un volante interior y un volante externo. O sea que le expulsaron a la Atalanta a tres jugadores. Profe, pues, que yo me acuerde, él era centrocampista. Bien, es la primera pregunta, ¿qué jugador expulsan? Apúntenlo por ahí, por favor. Vamos a subir esas respuestas al Moodle de esta semana. ¿Qué jugador expulsaron? Entonces, por ejemplo, Daniel decía, Suaza decía, un volante externo. Perfecto, bueno, revísenlo. Juan, un volante interior y Kevin que un lateral. Perfecto. El que no lo vio, intente buscarlo ahí, que pues en el análisis en internet, bueno, para ir respondiendo. Otra pregunta que el que quiera responderla, ¿qué sistema ha estado utilizando en el planteamiento inicial y antes, obviamente, de la expulsión? El Atalanta siempre juega con línea de tres, si no estoy mal, y con cinco, tres, cinco, dos juega, como el Moodle y Iván Zapata jugando de gole nueve. O sea, tú dices que juega un tres, cinco, dos. Bien, listo, ¿quién más? ¿Quién da más? Pues, profe, acá estoy viendo y la formación era tres, cuatro, uno, dos. Ajá, ¿qué juega de enganche? Eh... Sina. ¿Quién? Sina. Ok, obviamente, es un planteamiento táctico inicial porque todo es cambiante, dinámico, hay diferentes tipos de sistemas en el desarrollo del juego, pero sí hay un esquema inicial como intención previa, ¿listo? Van a responder también esa pregunta, ¿qué sistema se ha estado utilizando antes de la expulsión, Adrián? ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, señor. Eso me guía un poco la observación. Bien, Kevin. La tercera. ¿Qué modificación táctica se hizo después de la expulsión? Por ejemplo, eh... voy a nombrar el ejemplo. Suaza dice que juega un tres, cinco, dos y se expulsaron un volante interior como él menciona, muy seguramente, se hizo una modificación para intentar mantener la superioridad en el centro del campo con esa segunda línea. ¿Cuál fue la sustitución o cómo quedó? Entonces, Adrián podrá decir, profe, o... Kevin, profe, la modificación que se realizó fue que se hizo un planteamiento tres, cuatro, dos. ¿Listo? Bien. Ahora, para finalizar esta primera introducción, esas respuestas... esas respuestas las quiero a través de una ayuda visual. ¿Listo? No sé si quedó claro. Profesor, o sea, subir un video editado, ¿sí? No, un video no. Puede ser un pantallazo. ¿Qué? Y lo copiamos en Paint, cerramos en circulitos, los que ya están descargando Logo Motion, pues ahí ya pueden empezar a trabajar e ir mirando sus herramientas. Lo hablamos desde la primera clase, vayan acercándose a ese instrumento que vamos a trabajar muy seguramente en el segundo, parte del segundo y tercer corte. Pero desde ahora quiero que ustedes, cada uno de ustedes, intente ponerse en la tarea de explicarle al otro o de tener ese argumento de que nos va a decir eh, profe, el sistema que estaba jugando fue este y lo podamos ver ahí a través de la imagen. ¿Por qué? Porque para nuestros deportistas y todos los sujetos que tengamos al lado la imagen es muy importante. ¿Se acuerdan lo que decía Pet Guardiola? El video que vimos en la entrevista. ¿Sí o no? ¿No lo vimos? Sí, pero pues sí, señor. Sí, que lo visual es muy importante ahora y que va tomando muchísima importancia todo el tema visual. Vamos a intentar ir dándonos y generando esa herramienta a nosotros, ir ganando un poco desde ahí. ¿Queron clara las preguntas? ¿Qué jugador expulsaron? Pueden ustedes colocar el orden que ustedes quieran en las respuestas. Quizás puedan colocar la segunda pregunta de primeras para tener un orden más claro. Por ejemplo, ¿qué sistema inició jugando el Atalanta? ¿Qué jugador le expulsan? ¿Y cuál fue la modificación táctica que se realizó para intentar sobreponerse a esa situación? ¿Listo? Entonces pónganlo si quieren en ese orden como se los acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta de la asignación que tenemos para ir mejorando nuestra observación? No, profe. Listo, Zambrano. Muy bien. Ahora, el otro paréntesis. Quiero escuchar para que por favor me lo recuerden porque creo que lo olvidé. ¿Cuál es su proyecto de aula en el cual va a trabajar en este primero, segundo y tercer corte? Teníamos la tarea pendiente, ¿se acuerdan? Intentar traer el anteproyecto, ver en qué es lo que yo voy a trabajar para intentar ir sumando todo lo que veamos acá en esta asignatura hacia ese proyecto e ir consolidando esa información. Entonces los escucho. No sé si alguno ya lo tiene claro. Pues la verdad, yo no. Perfecto. Vamos a tomarnos ya estos dos minutos. Recuerden que máximo nos podemos hacer día dos. Parejitas. No podemos pasar más tiempo porque ya llevamos 15 días. Bueno, entonces vamos a definirlo de una vez. Yo estoy acá apuntando y obviamente va a quedar el enlace para poderlo ver. ¿Cuál es la intención? Por ejemplo, entonces Juan y Kevin, estoy mencionando solo un ejemplo, dicen, profe, nosotros vamos a trabajar en el proyecto de aula el análisis de la fase de inicio y salida o de inicio para progresar de el equipo campeón del equipo campeón del torneo alemán 2019-2020. Estoy dando un ejemplo. Kevin me dice, profe, voy a analizar los tipos de presión o de marcaje que realiza, los tipos de marcaje que realiza el equipo Pinocho de Argentina. ¿Me sigue, Zambrano? Sí, profe. Busca los videos de ese equipo de fútbol de la sala argentina y empieza a estudiar los tipos de presión que existen en la fútbol de la sala o los tipos de marcaje e intenta identificar, obviamente a través de lo visual, cuáles son los utilizados por ese equipo. Estoy dando un ejemplo. Si él quiere fortalecer lo que está haciendo de fútbol sala, que pues obviamente estos conceptos acá también le pueden llegar a servir. No sé si quedó claro el ejemplo. Ya lo habíamos hablado la segunda sesión y la primera, entonces dale muchachos. No le demos más Yo tengo una pregunta. Sí, siga. O sea que simplemente es como analizar, analizar algo puntual, durante toda la temporada de un equipo, ¿sí? Es un ejemplo, porque si como tú estás trabajando con un equipo de fútbol sala real y tienes los deportistas, tú estás haciendo una intervención real en un contexto, tú podrías decir, listo profe, yo lo que voy a hacer en mi proyecto es la mejora de la técnica individual a través de espacios reducidos con oposición en la categoría prejuvenil de tu club. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obviamente introducción, justificación, un marco teórico, haces unos test de entrada para saber en qué condiciones estás, aplicas tu protocolo que tú estás diseñando, que vas a diseñar para mejorar esa técnica individual y luego, cuando ya vayamos a ir finalizando el semestre, haces unos test de salida y ahí montas tus respuestas y tus resultados. Efectivamente, eso aumentó un 15% teniendo en cuenta los test de entrada, etc. Eso podría ser, por ejemplo. Eso es otro tipo de investigación, por si no, de alguna manera o proyecto de aula que pueden hacer. Por ejemplo, Diego que acaba de llegar de ese profe, yo voy a hacer una intervención para aumentar la efectividad de mi juego ofensivo y monta toda la intervención y sus trabajos con sus evidencias que tiene que ir guardando del trabajo que hace y luego muestra los resultados. ¿Me siguen? No leemos tanta larga, así que vamos decidiendo. Si busquen ahí con quién se van a hacer y se van a hacer individual, no hay problema. Profe, yo tenía una pregunta. Es que yo estoy haciendo una investigación ahorita, no sé si podría utilizar esa misma investigación para aplicarlo acá en el proyecto. La respuesta totalmente es Idie. Profe, ¿cuál es la aplicación de ejercicios pliométricos para el aumento de velocidad en los jugadores de la categoría sub-15? Perfecto, excelente. Entonces unificas y lo trabajas transversalmente. Si esa de trabajo es para, estoy especulando, para fisiología o si ese trabajo es para lo único es que lo unificamos y entregas un solo producto. Te sirve para esta asignatura o para la otra también. Entonces no hay ningún problema. Ah, sí, listo, profe. Perfecto. O sea, en base a ese trabajo se tiene que hacer los tres test de entrada o con solo uno ya está ahí. Para esta asignatura no para los tres test de entradas para la práctica profesional. Pero, si los vas a hacer pues los utilizas acá también. Si no pasa nada. Si solamente vas a mostrar uno, bueno, uno, por ejemplo, índice de elasticidad. Escogiste ese porque crees que el índice de elasticidad es un factor determinante para el aumento de la velocidad o la potencia. Sí, en miembros inferiores. Entonces, pues básicamente hace los dos tres contra moving jam y scamp jam y sacas la diferencia entre uno y otro y ahí sacas el índice de elasticidad. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, los escucho muchachos por el chat para que me quede guardadito. ¿Lo quieren masticar y lo suben al Moodle? Sí, profe. Los demás. Ojo que acá estoy apuntando. Listo, vamos para ir avanzando un poco más entonces. Perfecto. Tenganlo presente, tenemos que subirlo en la presente semana cuatro en la que estamos. ¿Ok? Ahí van a quedar como tareas, pero pues saben que es una asignación muy simple, simplemente subir el título de su proyecto. Y obviamente si se van a hacer por parejitas pues colocar los integrantes del grupo y lo suben cada uno individual. Así sea, pues, con su compañero. ¿Hay alguna pregunta frente a eso? ¿Es que acabo de ver la plataforma en la semana cuatro, no hay nada habilitado? Sí, no, esa no la hemos creado aún. Ah, listo. No tenemos acceso ahí, no tenemos ya ningún inconveniente y todos esos quedó solucionados, así que estamos al día con la semana tres, finalizamos la sesión, descarro el video, lo guardo, lo monto a YouTube, lo subo allá a la plataforma y genero lo que estoy apuntando acá, que serían como las tareas que ustedes van a tener que subir los acuerdos que establezcamos. ¿Listo? Listo, Listo, profe. Bueno, entonces yo creo que ya mañana pueden subir su, no, de hecho hoy pueden subir sus asignaciones, las que les acabo de mencionar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a las asignaciones que tenemos hasta el momento? No, señor. ¿Los demás? No, profe. Profeo, o sea, sería, pues no sé, ¿podría hacer dos test ahí? ¿Cuál sería el test de Bosco? ¿Y el test de velocidad de 10 por 5? Sí, lo es que sumar se establezca. Si vas a hacer todo el protocolo de Bosco contra Moving Jam, Squab Jab y Avala Cop, por ejemplo, lo puedes hacer, tienes que mirar esos resultados después como los comparas con los que vayas a hacer a la salida. Y el de velocidad de los 10, 15 metros lanzados, también lo puedes hacer. Listo, profe. Listo. Que vaya de la mano con la intervención que vas a hacer. Entonces, revisa muy bien el trabajo primétrico, cuáles son sus bondades, cuántas semanas necesitas de trabajo para poder tener un efecto residual de la carga y poder ver ese resultado significativo. Hay diferentes teorías en la cantidad de semanas en la aplicación de eso. Y hay que establecer, para que lo tengas presente, el nivel de primometría en que se encuentra el deportista. para poder arrancar desde un nivel óptimo e adecuado para el estímulo de ese trabajo. ¿Listo? Entonces, apúntalo por ahí. Hay que establecer el nivel de primometría y hay diferentes, pues, también autores allí que le dicen cómo pueden establecerlos. ¿Listo? altura óptima de caída, por ejemplo, otro dato que te sirve ahí, apúntalo para que lo revises y cómo calcularlo. con el test de Galton. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Señor? Lo de las preguntas para lo de los partidos ¿Eso va para dentro de ocho días? O sea, ¿para el próximo partido que damos o cómo? No, eso es que hasta acabamos de que acabé de mencionar, de, por ejemplo, en el orden que les decía, ¿qué sistema utilizó la Atalanta versus el Real Madrid? ¿Qué jugador expulsan en qué posición y qué función de pronto estaba realizando? ¿Y cuáles fueron las modificaciones tácticas a partir de esta expulsión para ese partido? Sí, ¿y eso lo subimos o lo socializamos a cambio? Lo suben, lo suben ahí a su Moodle. Ok. ¿Listo? Bueno, perfecto. Muy bien. Juan David, cuéntame qué quedamos la semana pasada. Que íbamos a diseñar la idea y estrategia de juego de cada uno. Listo. ¿Cómo lo fue con eso? Pues, yo creo que fácil. O, pues, no sé. Ya tiene ahí. Ya sí. Listo. Entonces, vamos a arrancar, muchachos, con, con, los significativos de la asignatura. Entonces, recuerden que teníamos esa asignación ahí pendiente que es extremadamente importante el poder materializar lo que nosotros tenemos como experiencia, como paradigma y poder revisarlo, ¿no? Entonces, vamos a darle la palabra ahí a Juan si quiere presentarnos pantalla adelante. Ahí está el nombre de más su presentación, su escrito, su construcción. Apaguemos las cámaras para que no tengamos ahí como inconvenientes con el, con el internet que pueda rodar bien. Bueno, entonces, pues, mi idea y estrategia de juego, pues, como yo la entendí, entonces, considero que mi equipo, pues, principalmente, creo que yo tomaría estas dos formaciones, que sería un 4-3-3 ofensivo. Lo puedes poner ahí como pantalla grande y ahí como exacto abajo. Listo. Acá. Perfecto, ahí se ve perfecto, se ve súper. Listo, entonces, serían el 4-3-3 ofensivo. ofensivo, ¿por qué? Porque, pues, me gusta que, me gustaría que, que mi equipo tuviera un mediocampista ofensivo, que sea el que me arme y me distribuya el juego, porque me gusta la idea de jugar con, con jugadores que tengan las características de, de extremos. Me gustaría, o sea, mi extremo izquierdo y mi extremo derecho, pues, tienen que ser, pues, esa pierna cambiada. Mi extremo derecho me gustaría que fuera zurdo. Mi extremo izquierdo, pues, obviamente que fuera derecho y, pues, en lo posible, pues, mi mediocampista ofensivo que fuera un, eh, un zurdo también. Bueno, ahí podemos, ahí podemos ir parando y todos los compañeros, espero que estemos acá atentos para poder aportar y poder tomar apuntes de lo que estamos hablando. Esto parece, de una manera general, quizás o global, no tan significativo, pero para quien les habla, lo único que quiere es transmitir una experiencia de que si no entendemos el todo, no vamos a entender las partes. Entonces, este es el todo, por ejemplo. Acá el compañero nos está mostrando un sistema, pero revisen el sistema que él, el dibujito táctico, que pues eso es modificable y no tiene gran importancia, pero para que ustedes de pronto vayan deteniéndose en los pequeños detalles. La imagen, así de pronto aparezca como un 433, esta imagen es de un sistema 4213, que tiene características extremadamente, yo pienso así, extremadamente diferentes, listo, a un 433. Voy a dar la palabra acá a todos, excepto al compañero que está ayudándonos a liderar el proceso. ¿Por qué cambiaría tanto el funcionamiento del juego y la selección de mis jugadores si yo monto ese 433 o ese 4213? ¿O por el contrario, si alguien dice no profesor, sería lo mismo, sería igual? Profe, porque va a tener, digamos, un volante más de creación, que sería en el 4213, que sería, por decirlo así, el volante creativo o el media punta. Bien, acá ya menciona un aspecto importante, muy bien Daniel, es que el jugador que está por delante de los dos en la zona de volante tiene una función un poco más mixta, ¿sí? Y muy seguramente, muy seguramente, quizás, no tenga tanta marca. Por el contrario, cuando montamos un 433, el volante interior tiene unas características un poco más de marca, ya que le va a dar el equilibrio y el orden en esos movimientos defensivos a ese sistema cuando intentemos nosotros generar la presión. Ahora bien, cuando yo monto un 433, los volantes laterales derecho e izquierdo van a ayudar a la marca de ese volante interior, ¿sí? Que podríamos llamarlo como con el número 6. El que va a ser el tapón va a tener el auxilio de su volante izquierdo y su volante derecho. En esa línea de 3, estuviéramos hablando del 433. ¿Qué quiere decir? Que muy seguramente ese extremo derecho e izquierdo no tendrían en el papel tantos desplazamientos, solo por hablar de desplazamientos, como si los tendría que realizar en este 4213. ¿Me van siguiendo? Sí, señor. Perfecto. ¿Por qué, Kevin, por qué los volantes, o perdón, por qué los extremos en este 4213 tendrían mayor desplazamiento y otras funciones diferentes en el 433? ¿Escuchaste, Kevin? No, no sé. Revisa la imagen, Kevin, tranquilo. Esa es una buena respuesta también, ¿no? No tenemos por qué saberlo. ¿Será que puede volver a repetir? Bien. ¿Juan David? Señor. Voy seleccionando lo que yo voy cantando. Mucha atención a todos aquí, por favor. Quizás nuestros parciales ni siquiera van a ser teóricos, vayan a ser así, individual, orales. Cada uno me tendrá que responder e ir socializando algunas características que vayamos mencionando. Entonces, atentos, porque lo más fácil creería yo, pues, que es adecuarnos de la información, pero, el argumentar y tener la capacidad de hacer la reflexión frente a eso, demanda mayor conocimiento. Juan David nos dice que para él, la idea de juego, ¿sí? También que puede partir de un planteamiento táctico inicial, que es el sistema de juego, le dice que le gustaría jugar con un 4-3-3 o, en algunos momentos, un 4-4-2. Acá hago un paréntesis. El primer sistema que David Fonseca enseña o que intenta irradiar con los grupos que he logrado estar es el 4-4-2, ya que ese 4-4-2 yo puedo mutar, por llamarlo de alguna manera significativa, a otros sistemas y para quienes habla, es un sistema básico que tendríamos que tener claro todos los entrenadores y todos los jugadores. Listo, ese 4-4-2, era un paréntesis y nada más. Bueno, ahora bien, en la imagen que tiene a la izquierda el planteamiento es un 4-2-1-3, no un 4-3-3. Y eso, esa pequeña característica hace que yo haga una selección diferente de mis jugadores. Muy seguramente los 4 de atrás pues tendrán unas características muy parecidas en el 4-3-3. ¿Sí? que trabajen por sus perfiles, los dos centrales con características quizás no tan parecidas para que se puedan obviamente apoyar entre uno y otro y complementar, pero de ahí para arriba empiezan algunas modificaciones. Los dos volantes que quedan por delante de la línea de 4 sí o sí tienen comportamientos bien específicos porque si se dan cuenta puedan señalar el espacio que queda libre por las laterales exacto todo ese espacio excelente a la izquierda y el de la derecha primera debilidad primera debilidad tras pérdida de la pelota en la transición que nosotros intentemos montar ¿sí? de ataque a defensa y primera oportunidad que quizás van a tener el equipo rival cuando no recupera la pelota y nos contraataque hay gran espacio libre por los costados no se puede desarrollar el juego en esa fase de inicio y progresar o progreso para finalizar ¿listo? eso que acaba de subrayar Juan David es quizás una característica bien particular que hace que nosotros de la línea al medio por arriba nos comportemos obviamente de una manera y ¿por qué no? nuestros laterales también tengan una característica diferente que podría ser si alguno es más osado y dice profe yo intento que mi volante mixto el que está por delante de los dos cuando perdamos la pelota armé esa línea de tres y tiro a mi lateral por el costado donde nos están atacando a que armé esa línea de cuatro intente sumar rápidamente para quedar defendiendo con línea de tres ¿me siguen? sí señor ¿será que puede pasar? sí profe porque ¿por qué adian pues igual es como que el capitán se ponga a estructurar el equipo y de como la orden para que el equipo rival no haga el precio bueno a lo que lo que preguntaba era ¿será que puede quedar mi lateral jugando como un volante carrilero para poder armar una línea de cuatro y los demás por el lado contrario van cerrando y armamos una línea de tres atrás la primera línea en nuestro primer cuarto ¿puede pasar? sí puede pasar eso que se llama lo que acabo de decir es un movimiento tras pérdida entonces por ejemplo es un ejemplo nada más así como estamos parados tenían la pelota al extremo izquierdo señalalo Juan exacto sí ese tienen la pelota la perdió nos van a contracolpear por ese costado zona izquierda toda esa banda lateral ¿qué hace muy seguramente? pues si pasan velocidad de la pelota el volante que está jugando por izquierda ese Juan intentaría ir a hacer el primer tapón a intentar retrasar el ataque que no pase ¿sí? que no conduzca el volante mixto tendría que venir por dentro o sea esto diría hacia el lado y se retrasa acá exacto es intentando hacer una vasculación ahí y este lateral que está por esa banda izquierda no retrocede sino que yo le diría por el contrario vamos a achicar ese espacio entonces vas a ir hacia adelante exacto para intentar montar una línea exacto si llega hasta ahí montaríamos una línea uno dos tres de cuatro y los otros de atrás los otros el central izquierdo central derecho y lateral derecho van basculando hacia la izquierda como una lunita como una bananita y me montan la línea de tres perfecto esos comportamientos muchachos que acabamos de hablar así simplemente en una imagen estática es lo que se llama o es la construcción de nuestro modelo de juego como quiero que mi equipo se comporte en un momento determinado en una situación puntual en una de las fases del juego ¿me siguen? si profe los demás ¿se fueron? ¿estamos o no? si señor si profe perfecto entonces cuando yo voy a armar solamente hablando del dibujo cuando yo voy a armar mi selección de jugadores pues yo me fijo muchísimo en la característica de cada jugador para poder armar y de pronto identificar el sistema más efectivo para el grupo ¿listo? es simplemente ese ejercicio que quería hacer teniendo en cuenta de que es muy importante que ustedes analicen el sistema y las características que va a demandar ese sistema del jugador rápidamente ustedes me podrían responder ser con los ojos cerrados sin buscar ningún libro la demanda o el desgaste fisiológico por llamarlo de alguna manera o condicional el estado condicional estaba de forma de los volantes que están interiores esos dos y los volantes o los extremos ¿tendría que ser alto? ¿tendría que ser bueno? la respuesta sería sí ¿por qué? porque van a ser desplazamientos muy largos y muy intensos y da y vuelta y da y vuelta y da y vuelta y da y vuelta ¿listo? eso tiene una demanda diferente pero si yo tengo un grupo de edad alto promedio alto con jugadores que están quizás terminando su carrera por hablar del alto rendimiento esos movimientos y esos retrocesos van a desgastarlos y muy seguramente no van a poder cumplir con la función específica en alguno de sus momentos ¿cuántos metros pueden haber allí hasta la segunda línea de presión? ¿cuántos creen? Daniel ¿cuánto mide la cancha lateralmente? Daniel ¿cuánto mide la cancha y no tengo el dato? ¿qué es significativo o importante conocer las dimensiones de un campo de fútbol? sí, claro bien sí, profesor yo como entrenador no sé cuánto mide el espacio por ejemplo de fútbol sala por hablar de este desambrano que respondió ahí al final 40-20 sí ¿cómo voy a hacer para cuantificar los esfuerzos condicionales o los desplazamientos? ah, bueno por GPS ahora todo sale sí pero eso tiene que tener un fin táctico entonces ahí hay que revisarlo ¿será importante conocer el reglamento? obvio, profe muchachos es importantísimo ¿saben por qué? porque el reglamento dice que son 11 contra 11 o sea que yo tengo que generar y ganar los espacios dos solamente hay un balón creo ¿qué quiere decir eso? el que tenga el balón tiene más posibilidades de marcar tres las porterías ¿dónde se encuentran? ¿dónde están los arcos? pues en la línea final del campo contrario ¿no? entonces tengo que mover el equipo para que me genere un espacio para poder meterla allá el reglamento es por ahí eso es no lo dice David lo dijo por ahí Lillo en una entrevista que le hicieron acá en Bogotá creo no sé en dónde el primer libro o el mejor libro de tácticas es el reglamento muchachos ahí yo aprovecho para decirles y por eso hice las pregunticas de esas preguntas iniciales que estoy revisando de conocimientos básicos es importante conocer nosotros el ABC muchachos lo más básico hay que conocer tarea no la voy a no la tienen que subir y no se las voy a preguntar ni se las voy a calificar pero quizás salgan un parcial y nos van a poder decir profe pero usted nunca mostró eso no lo vimos no eso ya es como un un mínimo negociable las reglas van a estudiarlas van a leerlas repasarlas cuánto mide la portería el diámetro de las áreas ¿listo? las reglas son importantes y dos las dimensiones no los voy a preguntar no se los voy a a cuantificar no se los voy a dar como tarea o nota pero quizás les salga de pronto en el parcial de primer corte ¿listo? cuánto mide el área del portero cuánto mide un arco las dimensiones laterales o promedios de una portería etcétera etcétera para que lo tengan ahí presente listo Juan ya aclaramos ese espacio sigue esa imagen que mostraste tiene unas características hacia otro sistema pero te entendimos la idea adelante listo entonces pues acá pues la estrategia o pues las características que quiero que tenga mi equipo entonces pues en primera instancia la posición del balón crear varias opciones de anotación mantener siempre un pivot en el medio del campo pues relevo de los laterales con los extremos pues de pronto sería que si de pronto mi carrilero va en un contragolpe o o ya se muy o sea ya depende mucho la posición de pronto que mis extremos releven un poco la posición y cubran ese espacio que dejó pues el lateral replegues y contraataques rápidos un control total del juego una compenetración total del equipo y ya pues lo dije lo cambio de rol de los laterales pues acá quise tomar o tener en cuenta pues el rol de Messi creo que para muchos es como un jugador ideal y mi volante 10 o mi volante de creación pues debe tener o asimilar de pronto unas características como este jugador y pues en el 4-4-2 pues escogí esta esta formación entonces pues ya les explico un poco pues como es la idea de juego entonces pues la posición del balón el juego por zona y compañeros ahí él menciona un aspecto supremamente importante de todo pues que obviamente relevante pero es muy muy importante él dice que quiere tener o quisiera tener un jugador con unas características parecidas a un jugador pues obviamente top para ustedes los más jóvenes pues obviamente quizás pueda ser el mejor del mundo y el mejor que ha existido esas características de jugador es importante que usted las vea que pronto las tiene en la cabeza pero por ejemplo Adrián qué características debe tener su arquero por ejemplo ¿sí? que mida un 85 por lo menos que sea atajador que tenga un buen mano a mano una muy buena técnica básica de arquero un adecuado un adecuado juego aéreo que tenga una buena técnica también con los pies que sea líder que tenga libreto claro o sea que él sepa cuáles son los movimientos por ejemplo que debe hacer básicos un central un lateral un volante ¿por qué? porque pues el que es de atrás va a gritar o va a orientar el partido liberándolo con una perspectiva pues diferente a los jugadores que están en el desarrollo del juego ¿me siguen? sí señor listo entonces Diego también debe tener claro cuáles son las características de sus centrales que bien pues de sus arqueros centrales y laterales si ustedes pueden ir escribiendo y haciendo ese ejercicio van a ir sacando una ventaja al momento que realmente tengan que hacer un proceso de selección es muy difícil hacer un proceso de selección entonces hay que tener esos argumentos claros adelante Juan bueno entonces pues en el 442 entonces juego por zonas posiciones no fijas o cambio de rol ofensivamente una defensa más sólida en el campo de juego reducción de espacio del equipo rival contraataques certeros evitar los pelotazos largos control de juego y abordar muy técnicamente las características de los jugadores y destacar en el juego un espacio reducido entonces ¿por qué quise abordar esta formación? esta formación pues siempre he tenido la idea pues también me gusta mucho el fútbol sala o el microfútbol entonces pues mi idea sería más o menos marcar zonas de a cuatro jugadores como lo vemos acá entonces esta sería mi zona 1 mi zona 2 mi zona 3 y mi zona 4 entonces lo digo en el cambio de rol porque creo considero que de pronto en esta zona 1 o en cualquier zona pueden hacer rotaciones de los jugadores entonces que mi central izquierdo pueda pasar a donde está mi extremo izquierdo o sea que puedan hacer como estilos de formaciones que se utilizan de pronto en el fútbol sala o en el o en el microfútbol entonces consideraría que ¿dónde has visto eso Juan? no, no lo he visto es una idea que tengo y pues me parecería chévere implementarlo a ver qué pasa no es algo que tenga que lo haya visto señor ¿has visto ese tipo de estrategia que está diciendo o de comportamiento que está diciendo Juan? me la pueden volver a repetir por favor uy vamos a poner cuidado acá todos pilas Juan dale está buena está buena lo explico mejor o sea digamos dentro del fútbol sala no existe ahí es que yo soy defensa yo soy delantero sino mi equipo mantiene en constante rotación entonces consideraría o implementaría en este 4-2 que mis jugadores no tuvieran posiciones fijas o sea yo soy delantero sino que te metan en el rol de otras posiciones entonces podría meter a mi delantero acá en medio campista y pues mi delantero acá entonces sería como una estrategia de rotación que podría desequilibrar al equipo contrario muy bien eso por ejemplo que estás mencionando Juan acá puse esta formación entonces pues salió en caracol entonces pues no es el 4-4-2 pero es como un ejemplo digamos acá un Messi central un Cristiano centrocampista un Xavi delantero un Maldini entonces lo quise implementar como por ese sentido bueno sería interesante poder hacer el ejercicio en campo obviamente hay algunas rotaciones y cambios por ejemplo como yo les mencionaba no sé si ustedes que intenta hacer millonarios acá ¿quién es hincha de millonarios? yo boliviano ah suave el boliviano el boliviano entonces si se fijan por ejemplo lateral izquierdo bueno lateral en millonarios cuando intenta progresar un poco salir de esa fase y generar superioridad numérica no lo está haciendo por banda y si tiene la pelota más aún sino que intenta ir por dentro ¿sí? y queda como medio campista no sé si se han fijado sí profe pues lo hacía pues lo hacía Román exacto y el volante interior lo que hace es que obviamente rota y troca la posición y se tira por fuera e intenta generar un caos un desorden para el equipo rival y pues obviamente intentar generar allí algún espacio entonces ese tipo de rotaciones que plantea Juan son interesantes y sería bien significativo poder generar una metodología para poderlo desarrollar esos falsos nueves también pues obviamente aparecen desde ahí como rotan y salen de esa zona 14 para meterse por ejemplo en una zona 21 y intentar generar ese juego por fuera para que ese espacio sea permeado por el volante interior y pues aparezca y pueda finalizar entonces se hace se hace pero sería bien significativo Juan poder que en algún momento puedas realizar ese ejercicio como lo estabas pensando con grupos de 4 y que rotaran y bueno lo que nos cuentas y ya profe ya sería entonces como mis dos ideas o lo que tengo como pensado bien entonces para no preguntar a los mismos siempre Kevin Cepeda señor en el análisis que hizo el compañero de su análisis socialización de su idea de juego identificaste claramente los momentos del juego no lo haces en el gato no, sí dime sí señor sí señor sí ¿cuáles fue por ejemplo bueno dímelos tú más bien ¿cuáles serían esos momentos del juego que evidenciaste? pues en el momento defensivo que la defensa sea como solia y que el pecin sea como alto en el en el el ataque pues tener una buena definición y posición de balón ¿sí vamos? pues no sé hay dos momentos defensa y el ataque no sé si de pronto Juan tuviste en cuenta los otros momentos o solamente esos no profe solamente esos bueno acá de pronto acá dice en esta diapositiva que no sé bueno de donde de pronto dice reducción de espacios del equipo rival eso por ejemplo es un movimiento tras pérdida que puede ir en alguna de esas transiciones ¿sí? entonces mi idea de juego para que lo tengan ahí lo apunten mi idea de juego sí o sí debe contemplar cómo se va a construir quizás ese modelo de juego como intención previa los momentos o las características de ese juego ¿me siguen? si yo no reconozco dentro de mi idea de juego no está y mucho menos lo tengo en cuenta en el desarrollo del modelo de juego como intención previa por ejemplo la fase si yo la considero de ataque a defensa pues muy seguramente mis equipos van a ser muy fuertes en la posesión generando espacios atacando pero cuando perdamos la pelota vamos a mostrar grandes debilidades y muy seguramente tenemos más posibilidades que nos marquen gol entonces ¿por qué? ¿a qué va esto? que debemos ir revelando cada uno de ustedes puede ir haciéndolo por momentos respondiendo a cada uno de los momentos que ustedes hayan identificado bien escuchamos uno más y listo ¿quién quiere? gracias Juan menos problema listo gracias Juan ¿quién quiere seguir? mientras compañeros se animan recuerda ir modificando ese sistema que utilizaste o la imagen por lo menos para que sea realmente un 433 ¿me escuchaste? sí señor listo Kevin ¿lo hiciste? sí señor ¿tienes la presentación o cómo lo vas a socializar? en presentación vamos con Kevin y finalizamos allí lo de la construcción por lo menos o la materialización de esa idea de juego para que no quedara en el aire de lo que hablamos la sesión en pasada listo ahora termina Kevin y eso que acabo de presentar Juan que va a presentar Kevin lo que hizo cada uno lo van a subir hoy mismo al Moodle porque pues era ya una tarea pasada miren si lo tienen que corregir tienen que agregarle algo teniendo en cuenta de lo que estamos hablando y lo cargan ¿listo? listo profe ya pueden ver la pantalla sí señor listo pues lo he diciendo en dos aspectos una en lo del arquero y el otro de los jugadores pues como yo me desempeño tanto en lo del arquero pues quise hacer como la idea de juego yo quiero que tengan mis arqueros como ya tengo la categoría de arqueros esto es lo que quiero que tengan los arqueros es llevar un líder en el campo bueno paréntesis un paréntesis Kevin y eso es un buen aspecto tú estás en práctica profesional Kevin sí señor de nivel dos bueno ¿estás trabajando? sí yo manejo la categoría de arqueros en Marsella ah eso te iba a decir porque Marsella están pidiendo dos entrenadores de arqueros también entonces cual hay que postularse ¿no? sí yo estoy ahí perfecto postulado pues ahora vamos a hacer la postulación pero ya estoy en Marsella pero tienes que postularte las postulaciones en práctica profesional sí ahí el paréntesis para que no se nos olvide postulate en tu práctica profesional para poder enviar la hoja de video a oficializar eso hay muy pocos entrenadores de arqueros ¿no? y cualificados menos entonces es un campo muy bonito y fundamental para el desarrollo pues obviamente de nuestro deporte colectivo cuando hable usted o cuando hablemos de una idea de juego recuerden que la idea de juego no es las características particulares de una posición cuando hablo de la idea de juego como su nombre lo dice es el aspecto global de esos comportamientos tácticos generales que yo quiero que mi equipo sostenga o mantenga entonces no puedo hablar de una idea de juego del arquero ahí para que lo vayamos a ir teniendo claro ¿puedo hablar de unas características del arquero? claro que sí y de unos ideales por posición también ¿listo Kevin? entonces creo que eso no es de las características que yo quiero que tenga el arquero y pues que se uniera en el campo que nunca pare de hablar que tenga buen juego de pies para controlar y pasar que sea preciso que sea un gato en el arco que se vuele palo a palo que tenga buenas técnicas que tenga buena salida aérea que los saques sean precisos ya sean cortos o largos que maneje el tiempo cuando esté perdiendo cuando esté ganando el equipo el arquero sea ribero porque a veces hay contra ataques de los otros equipos y pues que salga bien el objetivo del arquero que tenga el arco en cero si no tiene ese objetivo ya no va a tener su mentalidad en el partido Kevin ¿cuál es el mejor arquero? en este momento tengo ¿cuál es el mejor arquero? no el nombre no el nombre ¿cuál es el mejor arquero? aquel que no le marcan gol ¿sí o no? sí aquel que no le marcan gol pero lo pregunto desde mi ignorancia para que todos ahí intenten responder ahí o ayúl a Kevin un arquero que no tapa en las competencias pues muy seguramente no le van a poder marcar gol ¿ese es el mejor arquero? no señor bien ¿qué debe tener el arquero entonces para que pueda ser ese gran arquero? experiencia ¿cierto? o sea tener esa experiencia en su puesto la vivencia de ir uno contra uno de ir balones aéreos de remates de ir abajo arriba volcajes caídas etc ¿por qué le digo esto? porque nuestros ejercicios también lo pongo por de manera personal montamos nuestros ejercicios y en el mejor de los casos vinculamos a los arqueros pequeños medianos o sea de formación me refiero dentro como jugador de campo ¿está perfecto? bueno bueno sí claro que sí puede mejorar su técnica y demás pero es importante que el arquero tenga la experiencia desde la especificidad de su puesto por favor entonces yo tengo la gran oportunidad de tener arqueros en mis grupos pues intenten montar trabajos donde haya finalización y el arquero esté cerca a lo que va a experimentar o lo que el juego le va a demandar más adelante ¿me siguen? sí señor ¿los demás? sí profe solo tengo dos en clase bueno sí sigamos sigamos que va bien el tema sigue Kevin listo entonces para los jugadores ya manejaría una formación de 4-4-2 ya que me parece una formación muy completa tanto lo defensivo como lo de ataque ya que a mí me gusta que mi equipo tenga posición de balón que vuelve por las bandas que los volantes centrales sean los que le den el cambio de sector también que tengan presinando que siempre tengan una recuperación tras pérdida que no se queden lamentando sin perder en el balón sino que busquen recuperarlo para seguir tomando la definición también que sean eficaces en la definición y también que tengan muchos contraataques bien devolve la última diapositiva y finalizamos ahí bien cuando intentemos aquí como por ejemplo el compañero nos estaba intentando mencionar sus características no la siguiente eso las características quizás generales de los momentos de juego si más o menos entonces es importante acá lo que le acabo de decir al compañero anterior e intentemos ordenarlo por esos momentos que hayamos nosotros identificado me explico y vamos intentando acá ir mencionando cuál es cada uno de ellos como quiero que se comporte por ejemplo la posición del balón entonces digamos que listo de ahí partimos hago posición de balón para jugar por fuera listo recupero o sea que la perdió acá perdió la pelota recupero tras pérdida y que pase en la línea el balón debemos ir mirando cómo estamos redactando eso o cómo lo tomamos de donde lo tomamos por qué ahí se presta para para confusión listo porque si es un pres en alto bueno hay que revisarlo eficaz en la definición o sea que ahí ya recuperó e intentó finalizar con contraataques listo que esto que estamos acá mencionando y que el compañero acá escribió contenga y contemple todos los momentos del juego que para él son importantes cada uno de ustedes debe hacer ese ejercicio así que los ejercicios que suban a su moodle intenten que tenga esa característica o sea que lo que yo estoy revelando contenga esos momentos del juego ¿quedó claro? sí listo excelente que bien los demás sí sí listo ¿por qué? porque no puedo colocar simplemente unos conceptos o unas características como recetas y ya no debe ser de una forma lógica y ordenada bien para poder ir aclarando nuestro panorama como como entrenadores formadores muy bien gracias Kevin excelente bien bueno ahora presentemos acá un segundito tomen ahí agüita mientras me va cargando esto profe ya no se puede presentar la de uno dime dime que te cansa escuchar por ahí algo creo que Diego profe pues es que yo tenía pensado puede presentar la mía si dale 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 presentémosla y pasemos ahí dale tranquilo dale entonces comparte pantalla mientras ya pueden ver mi pantalla está cargando si Diego ya la podemos ver creo que ustedes fueron los que su grupo fue uno de los que dijo no sé si fue su grupo que el fútbol no me acuerdo muy bien la frase pero es una frase muy muy antigua que es lo más importante lo menos importante si fueron ustedes si coge quien fue yo bien esto de la idea de juego es exactamente igual lo más importante lo menos importante exactamente exactamente igual si no tenemos la claridad nosotros yo lo he dicho y lo repito el modelo va a ser difícil de construir porque no tengo un oriente no sé para dónde voy así que los que no se tomaron el trabajo de realizarlo por favor realícenlo para que no solamente puedan cumplir con la tarea sino que para que ustedes puedan ir avanzando con paso firme listo muchachos adelante bueno pues mi idea o mi estrategia de juego pues se basa primero mencionando el posicionamiento me parece que estas son dos posicionamientos en el campo muy similares el cual es el 4-2-3-1 y el 4-3-3 el 4-2-3-1 con pues los cuatro defensas los dos centrales los dos laterales arriba dos volantes cincos y arriba tres volantes uno en el medio que sería el volante diez dos abiertos que pueden jugar como extremo y el nueve ya mi 4-3-3 pues jugaría con un diez que sería el de la mitad y dos abiertos que me podrían ser volante cinco pero que también me generen me generen juego por las bandas y dos extremos y un delantero ¿tú pondrías en el 4-3-3 el volante interior un volante diez? pues es que no o sea no sería tan abierto ese no sería tan abierto porque cuando sería en transición ataque defensa los dos extremos que estuvieran arriba me bajarían y me generarían un 4-5-1 ok uno tiene que replegarse hasta la zona de volantes para armar la línea ahí defensiva perfecto bien arriesgado arriesgado a tener ahí en ese 4-3-3 un volante interior diez claro profe esa es la idea bueno ya para en los momentos del juego pues lo dividí en cuatro el cual la primera es una organización ofensiva entonces pues la alineación primordial pues sería el 4-2-3-1 en donde los tres volantes de arriba además el delantero me genera en juego ya sea directo o generar opciones a través del posición y posesión del balón con el volante diez los dos volantes laterales abiertos y el delantero arriba ya para la transición ataque-defensa pues debe ser una transición rápida en repiegue y en bloque donde bajen los jugadores pues dejando el delantero pues un poco más arriba de la mitad del campo pero siempre generando preso en alto para aumentar la probabilidad de fallo en los jugadores del otro tipo ya para la organización defensiva pues siempre sería manteniendo una línea de cuatro con dos centrales y dos laterales y arriba dos volantes cinco que tenga la virtud de generar ataque y ayudar de forma defensiva también genera un repliegue rápido que no genere esa expansión en el equipo contrario también algo que me gustaría es que los dos centrales que sí o sí deben tener en mi equipo que sean muy experimentados y visualicen bien el campo y sea la guía de los demás compañeros perfecto esta organización defensiva sería pensada para qué sistema como esa organización defensiva que estás mencionando sería o estuvo pensada en qué sistema en el 4231 ok perfecto o sea que uno de esos dos volantes debe tener una característica un poco más mixta y el otro un poco más de marca ¿no? sí podrían ser los dos pero pues si los dos tienen la virtud de generar ataque a Jordi por la venida sería mucho mejor bien ¿qué equipo del torneo colombiano juega 4231 4231 santa fe ¿cuál más? uy profe ahí sí no sé los demás compañeros vamos vamos no se me duele mal Medellín también ok ¿por qué pregunto? revisen la diferencia de los dos volantes interiores de los equipos que acaban de mencionar y cuando se logra tener en ese dos un volante un poco más mixto y el otro un poco más corrector un poco más de marca se genera un gran volumen de juego en cuanto o a partir de esa posesión para esa posición entonces es importante ahí revisar eso no es un dato menor si yo pongo los dos volantes de marca bien definidos o que tengan unas características muy de marca voy a a perder un poco de una u otra manera esa asociación ahí en el juego de la mitad en esa fase de progresar adelante Diego ya pues para la transición defensa ataque pues debe ser una salida con posición y posesión del balón donde pues el volante bienes que está detrás del anteo pues ya que me controle el tiempo del juego y pues tenga la virtud de que si la jugada requiere un juego directo pues se juegue directo a contraataque o al contrario pues tenga la posesión y posición del balón los dos volantes pues tienen que estar de posición cambiada pues si el derecho juega si es derecho pues juega por la izquierda y si el izquierdo juega por la derecha o que tengan más una habilidad individual para encarar hacia adentro y generar espacios para el delantero y pues ya esto sí ya es como más mío pues que en el último cuarto del campo pues se juegue máximo a dos toques como para generar una acción más rápida y que no se lo espere pues el rival bueno ahí yo ahí difiero un poco de Diego y es para mí en ese último cuarto y sobre todo en esa zona 14 debe jugarse a más de dos de intenciones es muy difícil jugar a menos de dos intenciones porque hay mayor cantidad de digamos de jugadores en contra tuyo si hay superioridad numérica entonces por ende es muy difícil jugar por eso porque es como un espacio más reducido no hay casi movimientos que uno pueda tener solo a no ser que sea Messi o Cristiano que se pase a todo el mundo entonces pues que genere en juego pues sí a máximo dos toques pero pues si se puede más pues ya sería pues de claro porque les digo para que lo revisen para que lo revisen si tú como entrenador le dices al jugador o lo propendes a que juegue a uno y a dos toques en esa zona tiene muchísima mayor probabilidad de errar el paseo que el balón sea interceptado o tomar una mala decisión porque el tiempo es menor entonces tú le estás poniendo un tiempo menor y el juego le pone una presión hacia ese tiempo solamente revisenlo yo yo en esa zona 14 ahí yo le digo al jugador que tome más de dos tiempos esto para que no más lo revisen muy bien Diego y eso sería todo perfecto muy bien Adrián tu compañero identificó los momentos del juego Adrián Daniel sí, sí sí, sí lo escuché pero es que estaba acá en bolotón un poco tranquilo no te preocupes tranquilo Daniel señor tu compañero mencionó los momentos del juego sí señor fácil y claramente identificables sí, sí señor listo faltaron algunos quizás o de pronto los que él considera que son importantes y a partir de ahí mencionar o descomponerlo porque no se puede descomponer como les he dicho los juegos uno solo pero identificarlos los momentos del juego pues planteo cómo le gustaría que su equipo se comportara a modo general y por el pronto alguna particularidad eso quizás podríamos hablarlo como una idea de juego y cada vez que ustedes hagan el ejercicio pues van a ir reforzando quizás en la práctica esa idea de juego entonces el ejercicio apunta hacia eso e iba encaminado más o menos así lo que presentó lo que presentaron todos y lo que presentó Diego acá al final ¿listo? muy bien gracias profe bien bien vamos a ver si logramos ahora que funcione en mi computador yo quedo prácticamente ¿qué ven muchachos ahora? dice un minuto ah el powerpoint ¿sí? sí señor perfecto revisen si ya pasa ¿está pasando? sí perfecto esto teníamos ese problema en la sesión pasada ¿no? que no pasaba se quedaba y como que no se veía bien ¿se ve mejor? sí señor bueno entonces veníamos hablando sobre los modelos sobre el modelo de juego como intención previa y hablábamos que es muy importante para todos nosotros tener muy claros los principios metodológicos para la enseñanza de esos procesos ¿cuáles los que ustedes estén digamos enfocados en realizar o los que pues obviamente les hayan asignado dependiendo creería yo el nivel de formación quizás el objetivo el mismo pues varía si estoy en un nivel de perfeccionamiento pues quizás tendría que tener los objetivos muy marcados yo les preguntaba que si ustedes son los entrenadores de la categoría sub-20 de un equipo profesional del sub-20A ¿cuál sería el objetivo de su temporada? algunos de ustedes mencionaban algunos ejemplos y yo les decía que quizás un objetivo muy significativo o particular sería promover la mayor cantidad de jugadores de ese equipo sub-20 a la plantilla profesional ¿me siguen hasta ahí? listo y hablábamos de que si Kevin está con un proyecto social en una categoría formativa muy seguramente los objetivos tendrían que ir encaminados sin olvidar pues ese sueño de ser futbolista profesional o el rendimiento pues quizás a otro contexto listo y para eso sin importar el objetivo debo tener muy claro cuáles principios yo voy a utilizar principios metodológicos qué pedagogía y metodología o didáctica voy a implementar en esos procesos ¿listo? ¿me siguen? ¿chicos me siguen? sí, sí pues listo acá les hice ese esquema este esquema pequeño que intenté realizarles para que ustedes de una u otra manera vayamos o todos vayamos sintetizando lo de ese modelo de juego como intención previa sustentado desde lo que acabamos de ver que es esa idea de juego que tiene el entrenador que tiene que contemplar la idea de juego de los jugadores el contexto las circunstancias que ya hemos hablado para poder obviamente construir ese modelo de juego donde lo que buscamos es tener unos comportamientos ¿listo? como lo muestra acá hacia la derecha ese ciclo yo busco irradiar generar unos comportamientos unos comportamientos de manera colectiva grupal apoyados uno y otro desde la manera de comportarnos individualmente entonces yo lo que hago va a modificar a mi compañero va a modificar al rival y esos comportamientos son los que yo quiero establecer ¿listo? a partir de unas estructuras y una forma de organización ya saben que pues obviamente la primera organización tiene que partir desde la manera individual y vamos sumando para poder generar una organización global o general ¿listo? que debe esto estas organizaciones esta estructura ser o tener unas fases secuenciales o sea a través de cada unidad de entrenamiento de cada sesión que se suman a los microciclos y la suma de esos microciclos deben dar obviamente esa organización y esos comportamientos ¿sí? que van de la mano y que tienen que responder al modelo de juego ¿listo? todo eso que estamos hablando es del modelo de juego ¿listo? tenemos los comportamientos con unas estructuras y unas formas que fueron a través de las fases secuenciales para ir sosteniendo y respondiendo a los momentos del juego por ejemplo la última presentación que hizo uno de sus compañeros mencionaba una organización ¿listo? eso es un momento de juego ¿yo cómo lo voy a sostener en la estructura y en lo funcional? ¿bien? para obviamente pues digamos que todo todo lo que queremos nosotros es que resulte y que finalicen esos fundamentos de juego queremos influir queremos impactar esos fundamentos de juego ¿de quién? pues obviamente de nuestro colectivo me van interrumpiendo si por ahí ustedes quieren aportar algo ¿vale? ¿listo? vale bien ahora vean lo que tenemos en pantalla empezó lo sabroso nosotros ya tenemos una idea de juego puede ser una idea de juego inmadura una idea de juego concreta madura estructurada lógica ¿listo? pero tenemos idea de juego si le preguntamos a un niño de 8 años tiene una idea de juego ¿qué es lo que quiere? la tiene clara quiere correr la pelota conducir iluminar la mayor cantidad de jugadores posibles y hacer el solito el gol por su edad egocentrista en la que se encuentra por ejemplo entonces tiene su idea de juego clara ahora lo que ustedes ven en pantalla muchachos es el esquema del modelo de juego y espero que lo tengan ahí apuntado es un esquema de modelo como intención previa apúntenlo por favor ¿listo? todo esto que les estoy mostrando que hemos venido hablando es una intención previa que se va modificando se va alterando ya que tiene que ser también obviamente flexible y dinámica y cambiante como el mismo juego ahora quien les habla hizo este ejercicio hace mucho tiempo este ejercicio que les estoy presentando y diseñé un modelo de juego para bueno un equipo sub-20 de un club profesional que se llevó esto se hizo real lo llevó a la práctica bien entonces yo generé o identifiqué unas fases ¿listo? de donde empecé o empezaba o quería organizar mi trabajo entonces yo identifiqué y establecí que para mí era muy importante teniendo en cuenta pues el juego y ese grupo generar identificar una fase de inicio para progresión ¿listo? así le llamé fase inicial para progresar bien y por llamarlo de alguna manera jerarquicé como quería como quisiera yo que ese equipo iniciara esa fase de inicio o desarrollara perdón no haga la redundancia esa fase de inicio para progresar ¿a través de qué? de tres herramientas básicas o tres comportamientos básicos el primero es que si lo logro hacer la mayor cantidad de tiempo fuese una salida combinativa ¿listo? con las características que esa salida combinativa tiene ¿bien? ahora si por las circunstancias propias internas del colectivo mío o por las circunstancias propias del entorno del equipo rival no podía hacer la salida combinativa tendría que tener un plan B y el plan B era realizar una salida mixta que tiene unas características diferentes ¿sí? a la salida combinativa pero por la dinámica del juego el momento del partido del torneo visitante Ibagué 11 de la mañana todo el pueblo en contra estoy contando un contexto real todo el pueblo en contra tres delanteros tenían el equipo rival pues era muy difícil hacer esa salida combinativa salida mixta y debíamos tener preparado el plan C y el plan C era hacer esa fase inicial para progresar con o utilizando como estrategia la salida directa ¿hasta ahí me siguen muchachos? Sí, profe los demás perfecto de la misma manera tengo tres estrategias para progresar y lograr intentar finalizar combinativo por fuera plan A combinativo por dentro plan B directo banda extremos un plan C cada uno de estos que les estoy mencionando tenía su conceptualización después se los voy a mostrar el Excel su conceptualización qué es cada uno de ellos yo tenía que identificar cuáles existían de los muchos por ejemplo de las muchas formas en las que uno puede iniciar el juego yo seleccioné tres y conceptualicé cada una de ellas teniendo en cuenta pues obviamente y aterrizándolo hacia lo que yo tenía ¿bien? luego de cada una de ellas monté un qué qué se quiere con la salida combinativa un cómo hacer la salida combinativa y un para qué hacer la salida combinativa de cada uno de estos ¿listo? así fui sumando una fase de transición de ataque porque es digámoslo de una de esa manera como generando ¿listo? de ataque a defensa David ustedes espero por los invitar por ejemplo ahora estoy entrenando un grupo aficionado hace mucho no entrenaba un grupo aficionado que quiere participar en en un torneo muy importante que haya aficionado acá en Bogotá y ese grupo aficionado intenta y estamos trabajando para que por ejemplo en esa fase de transición de ataque a defensa ¿sí? la realice con un presi en total a la pérdida de la pelota ¿listo? pero yo debo tener un plan B y ese plan B teniendo en cuenta algunas circunstancias y contemplándolas pues podría generarlo a través de un presi cercano y un repliegue a las líneas anteriores y en caso tal de que yo necesite por estrategia y sea lo más viable para mi equipo nadie presiona en el momento que nos roben la pelota dependiendo pues también obviamente donde la roben porque si nos la roban en nuestro último cuarto expresen inmediato hombre a hombre ¿sí? pero si es en este momento de transición de ataque o sea ya pasamos la mitad del campo estamos en ataque y defensa ya pasamos la fase de progresar pilas estamos en ataque o sea en el último cuarto de ellos nadie presiona y repliega a la línea anterior o sea es un repliegue intensivo ¿hasta ahí va quedando claro? Sí, profesor Sí, señor Perfecto los demás los demás los demás están bueno espero que sí voy a seguir avanzando para poder evolucionar esto que está en azul es esas fases de progresar de inicio para progresar progreso para finalizar la transición de ataque a defensa yo le hago una pregunta a los compañeros que están acá atentos aún en clase es lo único que se me va a presentar en el juego y del único que me tendría que preocupar como entrenador no, profe ¿por qué no? pues porque durante el juego siempre van a ver como imprevistos se podría decir imprevistos que el entrenador tiene que predecirlos porque pues ese es el trabajo nuestro pero eso que dice el compañero le voy a tomar ahí la palabra y le voy a comprar y básicamente sería que el entrenador es que yo no siempre voy a tener la pelota o la fase va a estar siempre para para mi equipo entonces si yo remate porque logré finalizar remate o sea la pelota pasó cerca de la portería contraria y el equipo rival ahora ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer el equipo rival? muchachos muchachos ¿están ahí? sí profe sí listo yo ya superé todas las líneas y las fases del juego con la posición de la pelota remate de finalizar la acción pero no convertí gol el equipo rival ahora va a tomar ese rol va a intentar pues atacarnos para poder marcar gol por ende debo montar mi estrategia mi planteamiento táctico mis comportamientos grupales y colectivos y también obviamente de manera individual para evitar y ahí entra la otra fase de mi juego en la que yo tengo que trabajar fase de evitar para inicio y la progresión entonces teniendo en cuenta las características de los jugadores que tenían en ese momento listo e intentando e intentando no hacer un desgaste metabólico significativo para poder tener gasolina por llamarlo de alguna buena manera al momento de que tuviésemos nosotros que proponer pues yo la primera opción la A ¿cierto? era hacer esa fase de evitar el inicio para progresar de manera replegada ¿listo? estoy dando un ejemplo o sea yo me repliego ¿listo? puede ser parcial o intensivo como ustedes lo escojan pero si yo necesitaba ponerme la marcadora arriba generar presión si era local si estábamos jugando en Bogotá en la altura el equipo venía de otro de otro contexto geográfico y quería marcar en los primeros 15 minutos pues muy seguramente hacía esa fase presionante ¿si? y montaba la presión en el segundo tercer cuarto del campo del equipo rival de ellos y montaba la presión obviamente con algunos comportamientos tácticos ¿si? bien determinados la fase de evitar y progresar para finalizar podría hacerlo total y profundo porque como ya me superaron la primera línea tenía que replegarme y hacerlo profundo para montar en mi último cuarto la superioridad numérica pero mi plan B podría ser que fuese una acción presionante en el primer y segundo cuarto del campo propio ahí montaba mi acción táctica y comportamiento para recuperar la pelota y empezaba la transición de esa defensa al ataque y yo por la característica de los jugadores de subo en pie intentaba hacer esa fase de forma segura esto va a través de la seguridad ¿qué quiere decir? un juego seguro ¿si? y atrasado más un ataque moderado o sea recuperamos la pelota cuando recupero la pelota busco un pase de seguridad retrasado entonces por ejemplo el volante que recuperó se gira y toca su central hace un pase seguro porque el central no tenía presión en ese momento ¿listo? y empezamos a hacer un ataque moderado organizado con buenas combinaciones pases cortos intentando generar superioridad numérica a medida que vayamos avanzando con la pelota ¿listo? otra opción podría ser descongestionante o a través de la descongestión juego seguro pero utilizando los cambios de orientación o sea balones diagonales cruzados el central al lateral contrario etcétera etcétera ¿listo? o por las características voy a utilizar allí un contraataque recupero contragolpeo dos o tres toques balones largos seguros intentamos finalizar con la mayor combinación posible y efectividad pues obviamente posible más o menos muchachos espero que estén ahí muy atentos más o menos este fue el mapa de mi trabajo y el mapa del comportamiento táctico que yo quería generar en el grupo ¿sí? pero es que su equipo solo siempre juega una cosa y si no le sale pierde pues sí entonces mi modelo de juego como intención previa está inmaduro está en construcción y si ustedes se detienen a revisar cada uno de ellos pues demanda un buen tiempo en el proceso para poderlo generar ¿cuánto? yo les hago una pregunta ¿cuánto ustedes creen que tardaría en un equipo promedio de pronto de divisiones menores para que tengan un nivel más avanzado en incorporar un solo comportamiento o sea el plan B el plan A en una de las fases ¿cuánto tardarían? no sé profe ¿semanas? listo sí te compro ahí ¿qué? listo ¿qué bien dice entonces? semanas eso quiere decir pues plural más de una entonces por ende dos vamos a darle dos semanas listo entonces sumen ¿cuánto tiempo tendrían mínimo para o necesitarían mínimo para poder trabajar esos conceptos que su equipo se pueda comportar utilizar una salida combinada tenerlo claro cuando tenga que ser una salida mixta y utilizar de vez en cuando como decía Diego una salida directa y así con cabo en las fases y con las fases de evitar listo vamos a terminar encienda su cámara por favor listo listo te voy a hacer Diego ¿quedó claro en el esquema en el esquema la construcción del modelo de juego? sí profe excelente sí profe Kevin ¿quedó claro? sí profe listo Adrián sí profe y Juan sí profe también perfecto tarea que no van a subir la van a traer la tienen que socializar todos máximo 5 minutos acá estoy apuntando cada cosita que hacemos yo la apunto acá en mi cuaderno van a construir el esquema general como se los mostré del modelo de juego no con cada si ustedes se dan cuenta en la presentación estaban azul si yo le doy click me da un hipervínculo me tenía que abrir mi excel y en el excel está todo el engramaje lo que vamos a construir este semestre el comportamiento de cada uno de ellos el qué el cómo el para qué la conceptualización y los ejercicios que nosotros montaríamos para desarrollar esa característica de cada uno ese es el trabajo que vamos a hacer este semestre ¿sí? y si lo logramos hacer van a tener un plus frente a muchos profesionales es que ya han construido un modelo de juego dime o sea que para este semestre vamos a hacer por decirlo dos trabajos si el de aula que es con individual o por compañeros y el que vamos a ir desarrollando que es el modelo de juego ¿listo? ok cuando lleguen a su rendimiento deportivo 2 van a poder hablarle a su profesor de que ya construyeron un modelo de juego como intención previa y si alguna vez tienen la posibilidad llegar a algún club no van a llegar de cero y van a tener muy clara su idea de juego y un esquema general e inicial de un modelo de juego ¿qué les va a guiar? ah voy a empezar por acá por acá por acá entonces ¿yo qué hago? David ¿qué hace? David trabaja desde las transiciones es lo que yo hago siempre desde las transiciones y ahí empiezo a vincular los aspectos que acabaron de ver del modelo de juego entonces para dentro de 8 días van a traer cada uno de manera individual 5 minutos como yo lo acabé de socializar el esquema de su modelo de juego ¿listo? pueden revisar el video para que vean ahí cuál utilicé en internet muchos ustedes pueden plantear uno que ustedes quieran que es importante vuelvo y reitero que contenga los momentos del juego ¿listo? porque ese va a ser su ABC si dentro de ese ABC no está contemplado por lo menos teóricamente alguna fase o algún momento adiós pues vamos a ser débiles en ese aspecto ¿listo? entonces recuerden que tienen dos horas de trabajo autónomo aprovechenla utilicenlo para que ustedes puedan obviamente cumplir ¿alguna pregunta? profe o sea que digamos para la actividad de hoy solamente hay que subir lo que se socializó bueno pues solamente socializaron tres pero lo que tenían que socializar para el día de hoy exacto que es la idea de juego ah listo y responder esas tres preguntas que ya hicimos ah profe pero digamos entonces digamos bueno yo hice cuatro diapositivas la anexo una cuarta y ahí las puedo contestar para que quede solamente un trabajo ah bueno me parece una buena idea vamos a dar una sola tarea entonces perfecto es una buena idea entonces Diego lo que tiene que hacer es que genere una diapositiva nueva igual Juan al final de lo que presentaron hoy y responde las tres preguntas que ya hicimos y también que era más fácil pues ponerle las imágenes ¿no? ¿listo muchachos? listo bueno bueno lo que pasa es que estoy acá revisando el múdul y aparece un trabajo que es para mañana a las 12 que dice en el presente apartado solicitó malamente consignar la socialización de su paradigma frente al juego o deporte claro fue lo que presentamos en la sesión pasada entonces ya lo tenemos ¿qué es el juego? ¿se acuerdan? que cada uno socializó escribió y construyó que era para ustedes el fútbol pero eso yo lo había subido en la semana 1 y eso ya está calificado creo pero parece que ya o sea ya lo mandamos igual profe eso se fue ahí en la semana 1 se hacía para el 8 de marzo subir la idea de juego y en la semana 3 aparece otra vez subir qué es el juego qué es el deporte qué es el fútbol y la idea de juego profe es que en la semana 1 si no estoy mal era solamente qué es el fútbol para uno sí aparte de lo deportivo entonces lo que no se rehabilitó fue la clase antepasada eso fue lo que se subió la semana 1 ok entonces en la semana 3 lo que vamos a subir para que de pronto no nos confundamos muchachos y gracias a ya suaza que está revisando entonces en la semana 3 subamos lo que teníamos para la semana 3 que era la idea de juego y en la semana 4 listo en la semana 4 la que vamos a montar ahora para que no se nos complique vamos a cargar le vamos a dar un tiempo prudente vamos a cargar el esquema de ese modelo de juego les parece profe entonces en la semana 2 y la semana 2 que subimos que aparece es que si nos suma el profe es lo de hoy o sea lo que socializamos hoy aparece pero se podría entregar ahí se podría entregar pues las preguntas no profe bueno las preguntas se lo hicieron todo solo déjeme yo lo reviso y lo ordeno y se los hago saber por el grupo de whatsapp listo profe entonces para quedamos atentos entonces el día de hoy sí claro que sí igual tengan nuestra voz ahí simplemente que usted sea subir listo profe listo profe pero entonces si dejamos solamente un trabajo o sea la socialización del día de juego y las preguntas sí 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 me parece que se queda ahí bien en el día de juego metemos lo de la observación de los partidos que son esas tres preguntas ¿listo? y en la semana 4 lo que vamos a hacer es que en la semana 4 vamos a vincular yo ordeno eso en la semana 4 vamos a vincular el esquema del modelo de juego y obviamente le damos a la fecha pues del día de hoy hasta dentro de 8 días listo profe muchas gracias ¿listo? bien ¿alguna otra quietud sugerencia muchachos? profe será que me puede regalar ahorita un momentico con una preguntita ¿algo más? profe sí a mí también me gustaría robarle un minutico por favor ahorita al finalizar adelante bueno muchachos muchas gracias vamos a dejar de grabar vayan revisando las asignaciones y estamos en contra gracias gracias